Hola hola bienvenidos a este su espacio hogar en armonía esperemos que estén teniendo o una buena mañana o una buena tarde o una buena noche dependiendo de la hora que nos estén sintonizando mi nombre es mariana treviño y yo los voy a estar acompañando el día de hoy Hola mariana buenos días hola familia betterware como están que gusto saludarlos en este nuestro cuarto programa ya no mariana que tal pues padrísimo ya un mes ya ya se pasa volando rapidísimo entonces si es la primera vez que nos sintonizan también por youtube por spotify por donde sea que nos hayan encontrado pues bueno los invitamos a escuchar nuestros capítulos previos que también están buenísimos no mariana así es así es fíjate que ya hemos tenido como este hilo de hablar un poquito de lo que está pasando hoy en día que es la pandemia por ahí ya tocamos temas de limpieza ya tocamos temas de comercialización de los mismos productos de oportunidades y bueno ahora sí que por ahí los invitamos a que si es la primera vez que nos están sintonizando pues echen un clavado y nos vean no para que comprendan un poquito más el hilo y de lo que es hogar en armonía que es su espacio y pues bueno hoy vamos a hablar chicos del equilibrio de tu mente y el equilibrio de tu vida que creo que es tema central no también hablamos ahorita de los temas previos que habíamos tenido sobre sobre todo esto de la pandemia pero que mejor que hablar también de equilibrar tu mente equilibrar tu vida en momentos quizá donde al estar encerrado en tu casa no sé tienes un poco de incertidumbre por todo lo que esté pasando no entonces mariana no sé si nos quieras contar a quién tenemos de invitar el día de hoy claro que por supuesto que sí hoy tenemos a una invitada de lujo me parece que es un tema padrísimo esto de la salud mental y qué mejor que tener a una psicóloga profesional bienvenida maria eugenia sosa psicóloga social con experiencia en instituciones públicas y privadas hoy en día pues bueno tiene su propio consultorio y da talleres de manejo emocional cuéntanos un poquito más de ti bienvenida muchas gracias mucho gusto pues bueno mi especialidad o sea desde el inicio de la carrera estudié psicología social entonces en este ámbito de la psicología social pues vemos malos efectos sociales como repercuten en el ser humano y aunque yo trabajo en consultorio individual con las personas no en forma colectiva siempre estoy fijándome cómo han sido afectadas esas personas que asisten a mi consultorio por su medio familiar y su medio social entonces la carrera de psicología social me dio mucho conocimiento mucho entendimiento mucha claridad para poder conocer el efecto ya en forma particular del ser humano en la forma individual como vive y responde a su familia y a la sociedad entonces por eso como psicóloga social siento que la capacidad para dar una consulta individual es muy importante pues bueno Maru yo creo que el tema de hoy como ya nos dijo Mariana está súper interesante que mejor también que traer como este eslogan no de equilibrar tu mente y equilibrar tu vida pues bueno creo que tiene muchísimas aplicaciones no hablábamos también hay de ser más productivos de tener quizá un poco más de equilibrio mental sentirnos más felices estar como más a gusto con lo que estamos haciendo viviendo y esta capacidad de respuesta no que dices que al calmar un poco más nuestra mente y al saber entender nuestras emociones pues podemos canalizar de mejor manera todo lo que queramos hacer no Maru si así es así es y sobre todo sentirnos mejor claro creo que va muy de la mano con todos los temas que hemos estado tratando y que mejor que dedicarle un episodio completo a la salud emocional al entendimiento de esto al equilibrio que creo que es básico digo ya nos contarás un poquito más pero para poder sentirnos bien sentirnos productivos sentirnos felices y que todos sean como factores que en conjunto nos hagan sentir más plenos más llenos y más en estas situaciones de la pandemia que de repente es complicado comprender para empezar qué está pasando en el mundo cómo nos nos repercuta a nosotros como personas individuales nuestra familia la parte social y cómo accionamos ante esto no o sea ya dependiendo de nuestro carácter de nuestra forma de ser de nuestro mismo contexto de lo que hacemos cómo podemos manejar todo esto no crees claro que sí entonces creo que entra mucho en esto no de la situación colectiva lleva mucho a la reacción individual entonces pues Maru comenzamos con el tema no pues bueno para entrar también en ya sobre lo que nos gustaría platicar el día de hoy pues bueno hay una parte muy importante que me gustaría nos platiques Maru ¿por qué es importante equilibrar nuestra mente? hablamos ya un poquito ahorita de los beneficios pero creo que fue una introducción súper súper leve entonces platícanos Maru bueno el objetivo de que un ser humano equilibre su mente es porque con el entendimiento y el raciocinio que hace nuestra capacidad intelectual porque el entendimiento es la capacidad de la mente de captar la realidad y el raciocinio es ya el trabajo mental intelectual que tenemos dentro de nosotros mismos y con lo cual vamos a tomar decisiones en nuestra vida o sea entonces el equilibrio mental es importantísimo porque es con lo que yo voy a tomar decisiones en mi vida y obviamente si es un equilibrio como usted dice equilibrando mi mente equilibro mi vida o sea la vida se basa en toma de decisiones voy o no voy hago o no hago estudio o no estudio estudio esto estudio lo otro o sea siempre en la vida estamos teniendo dos momentos alternativos y si la vida fuera así toda derechita derechita que aburrido ¿no? lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue ¿no? uno tras de otro el escalón que sigue para arriba pero en la vida no es así en la vida siempre tenemos que tomar decisiones y en esas decisiones siempre tenemos dudas, conflictos, emociones que afectan a esas decisiones entonces siempre cuando una persona va a tomar una decisión que va a implicar en su vida me caso, no me caso, tengo hijos, no tengo hijos, me divorcio, no me divorcio voy al doctor, no voy al doctor hasta en esas simplezas de ir al doctor o no voy al doctor es porque si voy voy a descubrir que tengo algo claro y si no voy, si tengo algo malo y no lo resuelvo o sea las decisiones son importantísimos en la forma de cómo construimos nuestra vida entonces por eso es tan importante lograr ese equilibrio mental no claro y el papel tan grande que juega ¿no? o sea porque de repente este tipo de decisiones pues pueden abrumarnos ¿no? por más pequeñas que sean hay gente que pues se la piensa hasta para mover un pie ¿no? entonces pues también entender toda esta parte de las emociones cómo implican las decisiones en todas las etapas de nuestra vida ¿no? que creo que ya mencionabas que no es una línea, no es una carretera recta son escalones que debes ir tomando y saber dónde pisar ¿no? y cómo hacerlo entonces pues qué mejor que platicar más sobre eso ¿no Mariana? Sí, por ejemplo los beneficios Maru hablabas de cosas que me parecen muy importantes y rescatables el poder elegir algo, el poder decidir algo pues digamos que te hace sentir mejor ¿no? que te ayuda a encontrar este equilibrio ¿qué beneficios hay? ¿qué beneficios existe al poder encontrar el equilibrio? Bueno, antes de responder tu pregunta quiero explicar algo importante o sea cuando una persona va a tomar va a usar su mente para tomar una decisión ese trabajo mental que estamos haciendo está influenciado por las emociones esas emociones principalmente son los miedos las culpas, odios y dolores esas cuatro o sea se pueden encapsular en esos cuatro estados emocionales que afectan a cómo entiendo la vida y a cómo la razono que después va a tener el efecto en la decisión que tome y luego en la construcción de mi vida entonces esas emociones hacen que las decisiones digo que el trabajo mental que yo realice no tenga una total objetividad no tenga una total claridad y entonces a veces queremos quitar esas emociones porque me estorban pero resulta que esas emociones ¿de quién son? mías exacto de uno mismo entonces cuando quitamos las emociones para querer ser más objetivas más mentales lo que va a suceder es que me debilito y solo se ignoran ajá exactamente ya al ignorarlas como dices estamos quitando una parte de quienes somos y entonces así no podemos lograr entonces de todo o sea creyendo que las vamos quitando las vamos a hacer más claros vamos a hacer más objetivas no se puede entonces es muy importante lograr que esas trabajos mentales que son anteriores a una toma de decisiones las aceptemos aceptemos que tenemos esas emociones o sea es una un eslabón tras de otro lo que va llevando a que un ser humano pueda tomar una mejor decisión y que llegue a este equilibrio y que llegue a todo exacto y dentro de esto ¿qué tips das para que se logre? no porque hablamos de este camino pero pues es un camino arduo un camino de tiempo que se necesita invertir ahora sí que toda esta introspección ¿qué tips? por ejemplo para toda la familia Betterwear o las personas que nos escuchan ¿qué tips nos podrías dar como para poder identificar para poder comenzar este camino hacia el equilibrio emocional? lo más importante es que yo vea primero vea que si tengo una emoción que si tengo miedo luego de que lo vea me lo acepte o sea la aceptación es un acercamiento de esa verdad a uno mismo claro sí o sea la aceptación no es tanto ya un trabajo este intelectual el ver si el ver si es tratar ok estoy teniendo miedo de ir al doctor porque la bolita que me encontré en un seno puede hacer cáncer tengo miedo acepta no 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 pero yo no voy a tener miedo no 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 es nada no no es no 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 ve si tienes miedo de ir al doctor a que te vean esa bolita acepta aceptar es eso es un acercamiento de esa verdad que estás viendo no la verdad de que tienes una bolita la verdad de que tienes miedo a ir al doctor para ver esa bolita cuestionarnos un poco no como oye por qué me siento así no o sea qué está pasando por qué no quiero ir al doctor qué siento exacto no no pues miedo hijo la verdad que siento miedo entonces aceptarlo como dices a la aceptación es eso la aceptación es un acercamiento más a mí misma a que diga sí eso me pasa o sea sin discusión sin pero así es ajá y entonces ese acercamiento de esa verdad conmigo misma me va a dar fuerza para que baje ese miedo y vaya al doctor entonces ya que lo veo lo acepto pero y me lo comprendo además todavía si me lo comprendo ese estado emocional logro más otro acercamiento otra rayita más un apapacho por ahí conmigo mismo un apapacho así exactamente esa palabra es muy buena el darme a apapacharme y decir ay sí sí Maru es lógico que tengas miedo es entendible sí por qué porque no quién quiere tener cáncer quién quiere descubrir que esa bolita pudiera ser cáncer totalmente entonces la comprensión es ese apapacho a nosotros mismos es esa comprensión ese entendimiento ese acercamiento a uno mismo porque cuando vemos esa noticia de que tengo una bolita en el seno entonces dices qué pudiera ser entonces al contrario ahí nos despegamos de nosotros ahí nos debilitamos claro que yo creo que pues guau o sea son cosas que de repente sabemos que tenemos que abrazar nuestras emociones tenemos que entenderlas y pues bueno canalizarlas para llegar también al objetivo y hacia donde queramos ir entonces creo que esta parte también de todo este aprendizaje que deja y todo esto que nos puede impactar en algo positivo que quizás lo piensas como algo negativo cuando estás tomando la decisión pero si no tomas la decisión acertada también o le estás dando muchas vueltas por pensar en lo que puede suceder o esta parte que decías con el ejemplo quizá de ir al doctor o no pues bueno también quizá vas a estar sintiéndote peor y haciéndote también como en una jaula en tu misma cabeza sin tomar decisiones que es lo que decía Maru porque una vez que igual en este escenario dice sabes que tengo que ir al doctor pues ya tomas una decisión y la ansiedad quizás pues ya disminuye porque ya no estás si voy no voy pero es que si voy entonces no sé qué podría pasar pero si no voy entonces tampoco sabría qué podría pasar y entonces de repente creo que eso nos debilita emocionalmente y la parte de accionar como bien dices Jesús como de tomar esta decisión creo que es importante y ahora sí que dependiendo y pudiéndolo también equilibrar con nuestra vida con nuestra cotidianidad claro que a fin de cuentas impacta directamente en el día a día ¿no Mariana? exacto porque si de repente también el ir o no ir al doctor en este escenario que creo que nos sirve mucho para ejemplificar es porque yo tengo que trabajar no sé de 6 de la mañana a 7 de la noche y entonces como voy ¿no? y entonces eso ya implica quizás en mi trabajo pedir permiso y entonces eso también es un obstáculo dentro de este equilibrio que quiero hacer emocional pero entonces ¿cómo equilibramos Maru la parte emocional y la parte de la vida ¿no? o sea como nuestras actividades ¿cómo hacer este equilibrio entre vaya el equilibrio emocional y el equilibrio de vida? ¿cómo podemos lograrlo? si una es con eso que me preguntas si es muy importante como tú si te puedes topar que a la hora que ya tienes esa tranquilidad ese equilibrio esa esa conciencia de ti misma donde ya estás abrazando tu emoción y donde ya no estás alejada tú de ti misma entonces el problema también que causa cuando vamos a tomar una decisión es exactamente con que nos vamos a topar con el medio en el que vivimos con esa sociedad en donde yo formo parte y donde yo necesito formar parte no nada más formo parte de fuerzas yo necesito para sobrevivir formar parte de una sociedad entonces el problema está en que los seres humanos cuando tenemos que tomar una decisión nos cerramos a que pensamos que si no es de una forma y así entonces no hay más opciones y eso eso nos hace mucho daño tenemos que aprender los seres humanos poco a poco en arriesgarnos arriesgarnos a abrir opciones opciones como por ejemplo yo también tenía antes cuando trabajaba en la universidad mi horario muy este corto para atender mis necesidades y entonces le decía a la dentista no puedo llegar 8 y media de la noche o sea como como no es que no voy a poder ir al dentista porque es que es algo tardísimo no voy a poder y no voy a poder y lo voy atrasando y atrasando bueno pregúntale a la a la dentista que pasa si preguntas no exacto que pasa si preguntas y me dice la gente si como no entonces el ser humano también tenemos que arriesgarnos parte de vivir la vida es aprender a arriesgarte en la vida que puedes perder aunque le preguntes si claro que yo creo que me quedo muchísimo con esto del ejemplo que veíamos al principio nada es lineal y creo que ningún proceso también que te lleve a algo pues va a ser un camino sencillo entonces para personas también que quizá no sabemos como llegar a toda esta parte del equilibrio emocional pues este ejemplo de la escalera sirve mucho ¿cuál es el primer escalón Maru? ¿cuál es el primer pasito que debo hacer o que debo dar para llegar hacia allá? el primer paso es detenerte que primero el más importante para que tú puedas resolver la vida tomar decisiones en la vida avanzar en la vida el primero y el más importante eres tú mismo entonces a partir de que tú dices tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro o sea digas a ver ¿qué voy a hacer? ok me toca ir al dentista tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro entonces ahí voy a ver mis emociones me las voy a ver aceptar comprender a tomar riesgo a sentir que arriesgarme a tomar varias opciones de cómo puedo resolver algo es parte de la vida y me va a hacer sentirme vivo despierto tomar riesgos como yo les digo a mis pacientes este el mejor antidepresivo es tomar riesgos emocionales y pues también echarle un poquito de saborcito ¿no? porque también qué aburrido sería la vida si no tomamos riesgos si no nos arriesgamos también a ir por algo más ¿no? y variarle un poquito sí creo que también es importante esta parte de negociar ¿no? una vez de saber que tú te sientes de cierta manera y que tienes cierta necesidad este ejemplo del dentista me parece muy importante o sea como muy valioso ejemplificarlo porque igual pues yo detecto que tengo por ejemplo la necesidad de ir al dentista pero pues el dentista no va a adivinar yo necesito al dentista o el dentista no va a adivinar que no puedes ir a la hora que tienes tu cita exactamente y entonces esta parte también creo que es muy importante hablando de un equilibrio entre vida y emoción ¿no? o sea poder comunicar lo que yo necesito y siento para poder negociar en mi modo de vida en mi contexto en este caso pues la universidad ¿no? o sea por horarios no podía ir Mario al dentista pero dice oye pues qué onda ¿no? me arriesgo a decir me arriesgo a negociar y comprendo mis emociones y las comunico para entonces poder satisfacer lo que yo necesito para sentirme bien y entonces creo que también esta parte ayuda mucho a un equilibrio sí sí donde no nada más es importante la sociedad ni nada más eres importante en tú sino es una una retroalimentación va bien ¿no? ella me necesita y yo la necesito y entonces así podemos los seres humanos convivir bien en una forma donde son satisfechas mis necesidades y donde yo puedo satisfacer las necesidades a otros claro que hablando ahorita de la sociedad en específico ¿no? y el punto donde nos encontramos pues creo que en estos tiempos también de emergencia sanitaria y demás estamos pasando mucho más tiempo con nosotros mismos ¿no? de repente se nos olvidaba también la piedrita que traíamos ahí en el zapato porque estábamos todo el día de arriba hacia abajo en el metro en el camión a la oficina a la escuela y demás ¿no? entonces ahorita que tenemos un poco más de tiempo también para la introspección Maru pues bueno creo que nos vienen como anillo al dedo estos consejos ¿no? entonces hablando un poquito de hábitos ¿qué hábitos necesitamos también desarrollar? ¿no? platicábamos ahorita que comienzas tú por ti mismo saber detectar también qué necesitas pero ya aplicándolo hacia un hábito Maru ¿qué nos recomiendas? ¿como un hábito a que te refieres por ejemplo? como los pasos que debes seguir ¿no? o sea hablábamos de que el primer pasito del primer escalón era esta introspección hacia ti mismo ¿no? ya diste ese paso ¿qué sigue? o cómo volverlo un hábito cómo volverlo un hábito claro no eso sería muy bueno exactamente el ver el hacer ese proceso de ver aceptar comprender y luego invalidar como por ejemplo el punto de invalidar es también que no lo mencioné me estaba olvidando muy importante de este proceso el ver mi emoción ante la situación aceptar mi emoción comprender mi emoción pero luego después invalidar pero eso que dice mi emoción de que que miedo al doctor porque el tumor la bolita quiere decir que tengo cáncer eso no es cierto claro entonces esos cuatro puntos ese es un proceso que si lo hacemos todo el tiempo todo el tiempo se puede convertir en una forma de vida de ser de ser uno de vivir la vida y entonces así eso va a formar que la vida no nada más sea para responder a todas las necesidades externas de la sociedad o también las necesidades externas mías como calzarme vestirme bañarme comer desayunar que esas son las necesidades de sobrevivencia pero el ser humano no nada más vino a este mundo a sobrevivir también vino a vivir al sobrevivir cubrimos la parte animal que tenemos los seres humanos pero los seres humanos no nada más somos animales también somos racionales y somos conscientes entonces si el ser humano solamente se queda en la parte de responder a sus necesidades de sobrevivencia la parte humana no la alimentamos no la expandemos que es la parte más espiritual no la religiosa la espiritual y la conciencia la parte del ser humano que nos hace específicamente humanos es ser seres humanos conscientes seres animales conscientes conscientes de quién soy qué hago y quién soy yo misma hay tres realidades de tomar conciencia del ser humano entonces si tenemos que cubrir nuestra parte de sobrevivencia pero si también tenemos que cubrir la parte de vivir donde yo ya doy me salgo de mí para dar a otro pero para poder dar a otro antes tuve que poseerme a mí mismo y la forma de poseerse a sí mismo es con la conciencia de sí mismo mientras que no hagamos conciencia de sí mismo la conciencia del yo que es otro tipo de conciencia no es tan fuerte no logra tener tanto fuerza y impacto en los demás y entonces el efecto que me repercute psicológicamente a mí como ser humano es sentir que no existo y entonces cuando el ser humano siente que no existe entonces vienen las depresiones y ahí vienen dentro de las depresiones vienen consumo de drogas alcohol suicidios problemas alimenticios y todas esas variantes y todas esas variantes codependencias en las relaciones que todas esas variantes son los efectos de traer ese vacío de inexistencia por esa falta de conciencia de sí mismo que bueno yo creo que esta conciencia propia también nos lleva a cada que tengas una emoción de este tipo ya cuando se vuelve un círculo virtuoso pues entenderla masticarla bien procesarla y pues apapacharla que era lo que lo que nos decía Maru sí me parece súper importante creo que los beneficios son como muy claros con lo que ha comentado Maru sin embargo el hecho de poder sobrepasar esta sobrevivencia para poder disfrutar la vida bueno a mí me parece súper genial o sea es como que hasta me brillan los ojos hablando de un hábito entonces me parece muy importante que lo que nos compartes y también para todas las personas que nos están escuchando el poder comenzar ¿no? porque al final todo es de día a día de un poco a un poco porque de repente hablamos como de esto y es como demasiada información hacia hacia como mucha luz muy interesante y muy padre sin embargo creo que que es importante mencionar que es un trabajo pues de tiempo para en algún punto llevarlo a un hábito y poder ahora sí que ya naturalmente sin pensarlo tanto tener esta conciencia pues mucho más desarrollada que casi casi venga inconsciente ¿no? sí sí exacto que sea tan ya que primero lo hayas adquirido conscientemente para que después ya lo respondas tan inconsciente porque ya es una forma de tu vida de ser de una forma de ser en tu vida en la vida exacto y ya te enfoques a lo que quieres hacer a tus metas a tu desarrollo personal crecer a dar creo que eso está muy emocionante muy emocionante me gusta claro que de repente se vuelve como dices ¿no Maru? ya cuando lo entiendes ya cuando lo dominas pues es como manejar yo creo ¿no? al principio te da muchísimos nervios no sabes si si vas bien si vas mal y pues ya después no sabes cómo llegaste de un lugar a otro ¿no? vas simplemente pues ya por por mera mera conciencia ¿no? entonces pues bueno ya para ir cerrando este tema Mariana Maru me gustaría que platicáramos también sobre sobre algunos tips ¿no? creo que ya vimos beneficios ya vimos también qué cosas podemos complementar para comenzar con todo este este viaje hacia la estabilidad emocional entonces ¿qué tips nos podrías compartir Maru? para ir cerrando este tema creo que podría apoyar muchísimo que nos apoyaras como con algún ejercicio sí creo que para que la gente que nos escucha pueda comenzar no sé todos tenemos canales de aprendizaje diferentes igual por ahí no sé si tienes algún tip para comenzar como dice Jesús como en esta ahora sí que en toda esta aventura que es de conocerse a uno mismo no sé este levantarte y anotar cómo te sientes o algo que pueda apoyarnos a comenzar que creo que de repente es como por ahí lo más complicado como dar el empujón de ¡ay! o lo que nos da más bien o no de repente exacto sí bueno eso que mencionas eso sería muy importante que un tip muy importante es eso o sea sí va a haber miedo tomar conciencia de sí mismo pero un tip todavía más importante es no pasa nada o sea lo que se siente de empezar a entrar en sí mismo en esa conciencia de sí mismo o sea no pasa nada más que en el trance de sentir ese miedo pero cuando lo brincas cuando ya pasó ese trance de sentirte a ver voy a ver qué siento o sea sí sientes miedo pero después pasa o sea no pasa nada lo importante es eso que sepan que no pasa nada después y al contrario el beneficio es mucho más importante ok y como mencionaba otro tip es eso o sea en las mañanas por lo general cuando vamos a iniciar la vida o sea es el momento de iniciar la vida de cada día los seres humanos sí tendemos a entrar en una leve depresión es de ley o sea no es que uno quiera uno decida o le guste despertar así sino porque abre los ojos y dices inicio el día toma decisiones te vas a equivocar necesitas cubrir necesidades es lógico que entre un bajón en ese momento en ese momento los seres humanos somos muy vulnerables entonces un tip muy importante es en las mañanas cuando se despierten y se sientan así no se hagan caso no se hagan caso o sea ¿por qué? porque está nuestra pila baja porque vamos a entrar a tomar a eso como les comentaba tengo que tomar decisiones exacto tengo que tomar decisiones tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y quisieras así como que volverte a tapar y nos justificamos diciendo es que está frío es que está rico la cama no es que no traemos pila acepté mole claro es como cuando vas prendiendo la compu o sea no arranca así rapidísimo en cuanto le das click entonces pues darle tiempo no hacerte tanto caso y pues bueno comenzar el día con ese entusiasmo yo creo que por ahí escuché alguna frase algún día que cada día es una nueva oportunidad entonces pues yo creo que está muy padre verlo así cada día también tienes oportunidad de conocerte a ti mismo de enfocarte en lo que quieres entender tus emociones y pues bueno qué mejor que todos estos consejos claro que sí y tú Jesús cómo comienzas tu día con esto cómo intentas tener este equilibrio yo comienzo comienzo mi día como dice Maru no haciéndome mucho caso no porque también ya empiezo a ser consciente un poquito más no unas horas después de que desperté pero pues bueno a mí me funciona hacer cosas que me gusten quizá escuchar música tratar de estar relajado de empezar el día contento tomarme un café por qué no y desayunar algo rico creo que para mí funciona comenzar haciendo las cosas que me gustan de carga claro de esta pila baja digámoslo así ahí me conecto conecto también conmigo mismo conecto con lo que voy a hacer en el día me gusta empezarlo bien también para agarrar pila ¿no? tú Mariana ¿qué nos cuentas? pues bueno si en la mañana a ver para empezar a mí la planeación me relaja mucho me hace sentir como más tranquila entonces usualmente suelo como ser muy organizada ahora sí que agradecer como todo lo que viene y pues ponerse ahora sí que el escudo y decir pues ahí vamos y algo que me que me ayuda muchísimo es usualmente por las noches darme un espacio para mí pequeño lo que sea y pensar objetivamente intentarlo sobre qué sentí cómo lo sentí hacia dónde fue si fue mío realmente o sea o fue mi percepción ¿no? para de repente poder canalizar mis emociones y en especial pues tener una mejor comunicación con la gente que me rodea y conmigo misma creo que eso me ayuda mucho y es como muy importante pues buenísimo yo creo que para no variar hoy tuvimos un tema súper súper interesante que podría ser mucho más largo todavía que podríamos extenderlo pero pues bueno muchísimas gracias Maru por acompañarnos al día de hoy creo que viniste a nutrir muy 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 padre este programa un equilibrio y pues bueno espero también que las personas que nos escucharon hayan tomado nota porque yo aquí tengo las mías para también comenzar a aplicar todo esto y seguir los pasitos que nos pueden llevar al equilibrio emocional así es y pues bueno ya para cerrar nada más en la sección de esta semana en Betterware para que todos los que nos escuchan pues sepan que novedades hay cuéntanos Jesús que si vienen muchas Mariana entonces pues bueno nada más recordarles que ya viene el cierre del catálogo echarle todas las ganas y todos los kilos para tener también el mejor cierre la mejor clasificación para el próximo catálogo y pues bueno aumentando las novedades pues ya viene el lanzamiento digital del catálogo 7 que pues vamos a poder disfrutar como siempre por YouTube ¿no? padrísimo si no lo han visto por ahí se los recomiendo muchísimo está esta parte innovadora de que ya el lanzamiento se hace pues ahora sí que en streaming ¿no? y desde casa desde casa entonces ahora sí que ves para qué te sirven todos los productos de Betterware todas las soluciones que tenemos para el hogar ahora sí que en vivo y en directo claro y encontrar ideas también de dónde puedes acomodar cada cosita ¿no? entonces pues qué mejor que disfrutarlo ahí y en familia exactamente pues bueno ahora sí que creo que es todo muchísimas gracias Maru otra vez la verdad es que estuvo muy interesante esperemos volverte a tener aquí pronto y pues ahora sí que recordar a todas las personas que nos están escuchando que estamos en las plataformas estamos en YouTube un saludo por ahí a la cámara para que le pongan cara a la voz nos pueden escuchar en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast y demás entonces nos escuchamos el sábado ¿a qué hora Marina? todos los sábados a partir de la 1pm pues muy bien tenemos una cita entonces para el próximo sábado muchísimas gracias a todos por escucharnos y un saludo a toda la familia BetterWear muchas gracias un saludote hasta luego hasta luego un saludo a toda la familia